Triunfo para Nicolás Arena en una nueva fecha de lo que fue el Duatlón Regional. Bueno, contame un poquito cómo te sentís luego de esta victoria y este gran arranque. Triunfo mío y de mi compañero, de Jorgito Arista, que le mando un abrazo, que pudimos lograr otra vez meternos en el primer puesto. Una carrera exigente con más de 100 inscriptos. Contame un poquito cómo fue el desarrollo, cómo fue también la competencia. La verdad que yo sabía que iba a ser una carrera dura, que iban a haber buenos corredores. En la primera vuelta, en los primeros 3.000, entregué segundo. No lo pude alcanzar a Gonzalo Rodríguez, un corredor que es bastante bueno. Pero entré a segundos atrás de él. Mi compañero le pudo sacar una buena ventaja al ciclista de él. Y después sí, me entregó y 400 metros le pudimos sacar a ellos. Y pude correr los últimos 3.000 libremente, sin intacta exigencia, viste. Porque ya habíamos sacado una buena distancia. Bueno, ¿y qué es lo que se viene ahora en tu calendario? Contanos un poco. Se viene Balcarce, se viene en agosto, estamos preparando la media Maratón de Buenos Aires ya. Las Tierras del Diablo, ahora se viene La Chicha el domingo. Adventure Race acá en Pinamar, los 27 kilómetros. Y después carreras que van saliendo, que me van llamando la atención y le voy metiendo. Tenés dos años prácticamente en este oficio. Previamente tenés un pasado como futbolista. Contanos tu historia. Jugué siempre al fútbol desde chico. Últimamente estaba jugando en Defensores de Valeria. Y bueno, una lesión jugando al fútbol me hizo que empiece a tratar despacito, despacito, despacito. Hasta que mi tío me agarró y me dijo, ¿por qué no venís a entrenar conmigo, a correr? Me llevó al primer dúo regional de Villa Gesell. ¿Cómo te fue ahí? Y pude lograr un segundo puesto en mi categoría y ahí me motivó y seguí. Un amigo, Fran Calviño, me agarró y me llevó al grupo, a Runer Fox, con Cande. Y la verdad que ella me sacó todo lo bueno de mí, de qué es este deporte, viste. Entonces no te arrepentís del cambio. No, no, no. Ya esto es algo que yo si no entreno un día, ya me desespero. Quiero aprender, quiero ver a dónde puedo llegar. Me entusiamé mucho con esto, lo que es correr. Y encima te cambia muchas cosas, no solo el rendimiento, te cambia la cabeza. Conocés gente que está dispuesta a esto. Te cambia, es un chip que te cambia todo, todo te cambia. ¿Cómo es Cerrone? Te está mirando ahora. Cerrone es una genia, es una ídola. Me enseñó mucho, me guió por un camino bastante lindo. Es una loca porque saca lo mejor de todos. Porque somos cien, cien y pico de chicos que vamos con ella y saca lo mejor de todos.